¡Suscríbete al canal! 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 cuestión, ¿por qué no estrenar esas películas ahora que no tienes algo más para presentarse? Y hacemos una revisión rapidísima antes de ver ya en la discusión. Y, por ejemplo, esta es la cartelera que tenemos para la Ciudad de México. Nuevo Orden, una película de conciertos, Empty Man, Venganza Impacable, ¿Cómo salir de Búfalo? No vemos películas mexicanas. Ojo, porque sí estoy seleccionando Ciudad de México Sur. Ah, el Club de los Idealistas ya apareció. Cine Europeo, Padre, no hay más que uno. Creo que es Española, si no me falla la memoria. Y Tour de Cine francés. Y bueno, Nuevo Orden mañana, ¿no? Exactamente. Ahí me hiciste muy bien la corrección. Lo voy a repetir nada más para quedar yo mal ante el público, ante las visitas. Yo la medio catalogaba como independiente, porque no es algo que sea propiamente comercial, este tipo de películas, las del buen Franco. Pero, a final de cuentas, pues, si tiene una distribuidora grande detrás de sí, pues, no es precisamente independiente. Entonces, este, yo creo que no es... Sí, porque es... La distribuye a videocine, pues. Exactamente. No encuentro algo independiente, al menos en la cartelera mexicana. Sin embargo, creo que en otros países sí se ha estado dando, ¿no, Ernesto? Sí, bueno, hay experiencias. Por ejemplo, hay una que tú me la recordaste ahorita cuando estábamos preparando el programa, una película británica, indie, pues, de horror, que aparentemente ha estado muy bien tratada por la crítica británica. Y, curiosamente, yo te comentaba que en esto, en este espacio, pues, tampoco propicio para los blockbusters y para que mucha gente, pues, al final de cuentas, no quiere todavía salir de su casa para ir al cine. Ahí hay también un espacio en donde de repente hay cierto tipo de películas que pueden ser vistas por algún cinéfilo, digamos, curioso a través de algunos festivales de cine. Yo te decía que de esta experiencia notable que tuve hace unos días, porque asistí, entre comillas, o sea, en este mismo estudio, desde este mismo estudio asistí a un festival que yo, la verdad, no sabía que existía, el Festival de Cine y de Artes Visuales o de Media Arts, que le llaman en Berwick. Es un festival pequeñito, en una ciudad costera, ubicada en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Y, bueno, me llegó la invitación para, digamos, asistir virtualmente. Y, bueno, dije, la acepté, empecé a revisar algún material, vi, digamos, la personalidad, por llamarle de alguna manera, el objetivo del festival. Y es un festival que no presenta un cine convencional. Es más bien un festival de cine de vanguardia, de cine, vamos a llamarle así, entre comillas, arriesgado, un cine que tiene que ver más, incluso ni siquiera con aspectos narrativos, sino más bien pertenecientes a las artes visuales, ¿no? Pero en una sección competitiva que realmente me pareció muy notable, en una pequeña sección competitiva, me encontré con auténticas joyas que, la verdad, ni idea que sabía que existían yo esas películas. Y que, de alguna manera, sus creadores pudieron mostrarlas en un festival que ya existe, creo que es el número 12 o 13 del festival de Berwick. O sea, no es tan jovencito. Por ahí no recuerdo qué número es. Pero a lo que voy, que originalmente, si esas películas se hubieran mostrado ahí nada más, digamos, en tiempos normales, pues solamente la gente de ese pequeño pueblito costero británico los hubiera visto y ya se acabó. Pero ahorita, en la pandemia, el festival se abrió a todo mundo, incluso, bueno, a los críticos, se nos dio, a los críticos que nos invitaron, se nos dio la acreditación, pero incluso se abrió para cualquier persona de cualquier parte del mundo que pagara, no recuerdo si eran como 10 euros o una cosa por el estilo, por un pase para ver todo el material. Sí, creo que eran ocho libras. Perdón. ¿Perdón? Ocho libras, creo que es lo que costaba. Ocho libras, ocho libras. Bueno, más o menos como 10 euros, ocho libras. Y realmente era una, es una cantidad muy pequeña, finalmente, para todo ese material. Y encontré cosas extraordinarias, ¿no? Que escribí, de hecho, un texto para letras libres, esta quincena, sobre el festival, sobre, y las películas, algunas películas que alcancé a revisar de la competencia, y una en particular que me pareció fascinante, que es el año del descubrimiento, un documental español, larguísimo, de tres horas veinte. Cuando yo dije, hijo, tres horas veinte, bueno, ya estoy aquí, este, acreditado, pues le voy a dar chance a la mitad, ¿no? Total, dura tres horas veinte, pues si a la hora y media, dos horas, esto resulta ser insoportable, pues, total, ¿no? Pero nada, o sea, realmente me pareció fascinante, es un, es un, es una revisión de la historia contemporánea de España a través de los acontecimientos que pasaron en mil novecientos noventa y dos en Murcia, y hace un recuento histórico, social, político, muy, realmente, muy provocador sobre las decisiones económicas, políticas, de los sucesivos gobiernos españoles desde finales, bueno, desde inicios de los noventas para acá. Y realmente esa película no lo hubiera, evidentemente yo no lo hubiera conocido si no hubiera sido a través de, de este festival. Igual pasó con una película brasileña muy interesante, Desterro, de una cineasta joven, este, que es su, su, creo que es su primera película de ficción y luego una, una película africana que se llama Esto no es un entierro, es una resurrección, que de hecho estuvo también, por cierto, en el Festival de Guanajuato, esta película, y ganó por ahí algo, una mención. Entonces, son películas que realmente, curiosamente, ahora con, con la pandemia, pueden ver más personas porque ya no está circunscrito a este, a estos pequeños festivales, estos festivales, digamos, realizados con un cine, entre, en el buen sentido del término, un cine marginal, no es un cine, vamos, estas películas no iban a estar en Cannes, no iban a estar en Venecia, no iban a estar, no sé, tal vez la película africana, a lo mejor en Rotterdam o algo, pero no en Los Grandes, no en, no en Toronto, no en Venecia, no en Berlín, no en Cannes, sino en estos festivales que toman riesgos y que presentan películas, digamos, no tan convencionales. Ahora, hay esa posibilidad, pero, es una posibilidad que al final de cuentas queda circunscrita, aún así, a un espectador que está dispuesto a correr ese riesgo, ¿no? Está dispuesto, olvídate de las ocho libras, ¿no? Sino simplemente a buscar, ¿no? A explorar en la red y decir, hombre, aquí hay un festival abierto, aquí hay, puedo ver estas películas desde mi casa y por qué no me arriesgo y pagar estas ocho libras para ver estas películas, a ver qué tal. Parecería el escenario ideal, ¿no? Para este tipo de cine, para este tipo de, de, de propuestas, ¿no? Pero no, no sé si está sucediendo eso. Aquí hay algunos temas que, que vale la pena explorar, este, bueno, ahorita estamos viendo, una disculpa porque de repente me pasé a, a la página de otro festival que vamos a hablar más adelante, este, tratando de ilustrar parte de la discusión y esto es interesante porque son dos cuestiones y creo que aquí son dos categorías que deberíamos de, de, de identificar claramente. En su momento cuando hicimos la revisión del honor estadístico del IMSSINE, este, la versión del 2018 que salió en el 2019, pues hasta pegamos el grito en el cielo, bueno, yo pegué el grito en el cielo por la cantidad de festivales que tiene México, prácticamente tenemos de dos a tres festivales por semana, la Ciudad de México tenía prácticamente uno a la semana, mientras que había varios estados que no tenían ni uno solo, ¿no? Este, y sin embargo, eso tiene que ver mucho precisamente con el perfil que tienen los festivales porque festivales grandes en México tenemos, creo que son cuatro o cinco, dependiendo de, de cuáles quieran incluir, este, pero el cine de festivales como el que estás mencionando, mencionando, no se podría comparar con lo que podemos tener acceso, por ejemplo, en una cartelera regular, entonces, si tenemos ciclos, nuevamente aquí, este, tenemos por ejemplo, mano de obra, que vayan a verla donde la tengan disponible, con la etiqueta, etiqueta de sala de arte, bueno, tenemos el, el ciclo de cine francés, el tour de cine francés, pero pues es más fácil que ganen más dinero, este, con la siguiente película de conciertos de monos coreanos, a algo que sea independiente que aparezca dentro de la cartelera, y el ejemplo que tú mencionabas de Saint-Mod, este, que va a estar precisamente, está en la selección del Festival de Cine de Morelia, para los que puedan asistir a verla, creo que esa no va a estar disponible en, en la plataforma digital, que ahorita vamos a hablar de eso, porque tiene que ver con lo de, qué tan redituable es en realidad este manejo, eh, pues tiene, ahora sí que, de lugares donde te dan cuatro estrellitas, le ponían cinco, también que está, en Reino Unido le estaban dando mucha promoción, vayan a verla, está en distintas salas, este, y eso a mí me dio la idea de que el cine independiente, allá sí se está aprovechando para tener esta presencia en cartelera regular, ¿qué es lo que está ocurriendo en México? ¿por qué no lo estamos haciendo así? Y de repente me puse a ver los ingresos en taquilla y yo, Dios mío, seiscientos, seiscientos, setenta y cinco mil doscientos noventa y siete, prácticamente todos generados en Reino Unido, entonces, pues los números no son buenos para recaudación en taquilla, aunque la película seguramente fue barata, pero, pues es menos de un millón de dólares. Ahora bien, tenemos el brinco que se ha estado dando a los festivales, este, en línea, modelos híbridos, el festival que tú mencionaste, pues lo pudiste disfrutar de manera, este, en línea también, y nada más, en un shameless plug, hay un episodio de The Dailys, es un episodio exclusivo únicamente para Patreon, donde hay un montón de datos precisamente sobre los festivales en línea, este, ahí tienen desde luego todas las referencias, este, sobre, sobre este tema, pero ahí viene una cuestión que es muy particular, ¿qué tan redituable es? ahorita que se anunció también la presentación de la selección para el Festival Internacional de Cine de Morelia, algunos de los comentarios que se estuvieron diciendo fue de que, bueno, modelo híbrido, obviamente las salas de Morelia, de por sí en el Morelia Centro es un cine pequeño, después de la remodelación inclusive, pero es limitado, a final de cuentas, tienes otra sede, bueno, tienes varias sedes, o sea, son dos cines principales y varios lugares más, tienes las limitaciones del COVID, que esas es el mayor villano, creo que esta, de la película de este año y los próximos dos que vienen, sin embargo, entre los comentarios que decía este, el comité organizador era de que, pues sí, curiosamente, padecimos mucho recorte de presupuesto, pero curiosamente, nos ha servido en la optimización de recursos, porque tú ya tienes que pagar otro tipo de manejos, otro tipo de costos, por lo que tú estás proyectando en línea, casos muy concretos, ahorita tuvimos Docs MX, Docs MX, para la mayoría de su selección, tenían un rango de entre 150 espectadores al mismo tiempo en las visionados gratis, hasta mil visionados para las películas grandes, y ellos compró por paquete y voy a inventarme un número, ellos tienen que pagar el derecho que son 100 mil pesos, por poner una cantidad de X, por el derecho para poder proyectar la película, estas son instituciones que van recaudando fondos de distintos puntos, tú como espectador regular, para el caso concreto de Docs MX, podías ver la película directamente en su programación de manera gratuita, lo cual no te generaba ningún ingreso, pero dices, es una institución que está siendo financiada por otras cuestiones, pero podías rentar de manera posterior la película por un costo aproximado de 35 pesos, lo cual es mucho más barato que cualquier renta digital, a menos que sean películas ya muy viejitas, pero esto literalmente es como apenas para sacar para los costos, cosa que pasa precisamente si podrás tener Cinépolis apoyándote, como es el caso del Festival de Morelia, podrás tener a la UDG apoyándote, como es el caso del Festival de Guadalajara, que hay un anuncio que igual vale la pena mencionar más al rato, pero sin embargo, son cuestiones que económicamente pues se vive casi casi más de favores, a final de cuentas no es negocio, como lo que se podría explotar de otra manera y el manejo redituable son números muy engañosos y es el último que comento antes de pasarte micro, Ernesto, me interesa mucho tu perspectiva, porque hay festivales que están anunciando, oye, tuvimos, paramos una película que compramos los mil visionados, pues llenamos la sala, claro, tú cuando la presentabas en una sala física de cine, digamos que tenías espacio para 50 o 60 personas, tener mil visionados es buenísimo, pero la gente pagaba por un boleto que la mayoría de esos ingresos se iba precisamente para la exhibidora, el complejo, y para logística, cosa que creo que ahorita se está malbaratando porque después cuando regresemos a la vieja nueva normalidad, esperemos pronto, pues ¿por qué voy a pagar por ver algo en salas de cine de un festival si antes me lo daban gratis en línea? Entonces ahí tenemos primero esa variante y segundo, los números son muy engañosos porque sí puedes decir que tuviste mil visionados de una película, pero ¿cuántos efectivamente la vieron? Romano, platicando con él me decía, oye, pero es el equivalente a que tú pagaste por una película, viste que era María Chigringo y te saliste a los cinco minutos porque leíste la recomendación de Ernesto y dices, sí, efectivamente, o sea, ese es el equivalente a un walkout, pero sin embargo esos números son demasiado truculentos que a final de cuentas te sirven para vender y para conseguir patrocinadores, pero bueno, ya hablé demasiado de Ernesto, ¿cómo ves estos casos en particulares? Sí, aquí la clave es efectivamente qué tan redituable puede ser este modelo, ¿no? Digamos, ahorita hablando de este festival de Berwick, pues sí, la gente puede ver, pudo ver durante casi un mes, porque además estuvo abierto durante mucho tiempo, no fue un festival de cinco días, sino que la programación estuvo disponible casi un mes de mediados de septiembre a principios de octubre, en una cosa por el estilo, entonces tú tenías así tiempo como para programar y además ver las entrevistas y asistir a las masterclass de ellos, en fin, de los cineastas y chatear incluso en algún momento hacer preguntas, o sea, había una posibilidad de interacción realmente interesante, pero qué tan redituable es al final de cuentas para el festival a lo mejor, efectivamente a lo mejor tuvo más gente ahora Berwick de lo que pudo haber tenido en ese pequeño pueblo pesquero en donde se efectúa cada año, pero qué tan rentable es para los hacedores, para el propio festival, porque al final de cuentas los ocho libres pues no es exactamente una gran cantidad de dinero, y una mención rapidísima Ernesto, ojo, porque también aquí hay una cuestión, los festivales, queramos o no, y por limitaciones, porque yo para exhibir una película tengo que pagar por los derechos, tengo las limitantes de la distribución, entonces no es como tengo Netflix y puedo ver todo lo que quiera, aquí estoy viendo precisamente para ver una desde el catálogo y me dice, ok, tú pasas el festival siete cincuenta, ocho libras con impuestos, el pase para verlo con catálogo doce cincuenta, me está diciendo, si tú lo estás viendo desde el Reino Unido, lo siento, pero Pelé y Toret, pero es un festival en línea, ¿por qué carajos tengo esa limitante? Ya lo mencionamos, o sea, son barreras artificiales en cierto sentido, pero hay una razón de ser por el costo. Sí, claro, y al final de cuentas esto puede, digamos, extrapolarse a otros, digamos, a otras circunstancias, ¿no?, en nuestro país, ¿realmente a los cineastas les conviene, digamos, que sus películas se den a conocer a través de este medio, o les conviene esperarse a que, digamos, regrese la vieja normalidad y que las cosas mejoren. Por ejemplo, lo que sucedió o lo que ha sucedido con esta película, tú lo mencionabas ahorita, ¿no?, hay una película mexicana en cartelera, el Club de los Idealistas, que se estrenó literalmente pues en plena pandemia, ¿no?, con un reparto interesante, con un director que además ha hecho buenas películas, Marcelo Tobar hizo una cosa muy interesante que se llama Asteroide, que la hizo, no era su opera prima, creo que su segunda película, pero bueno, Tobar es un cineasta interesante, y aquí pues con un reparto también atractivo, una especie de película, digamos, llevada, la historia de The Big Chill, ¿no?, la reunión de los viejos amigos de la universidad que se vuelven a encontrar para ver qué ha pasado veintitantos, treinta años después con sus sueños y con sus con sus con sus objetivos, con los afanes de grandeza que tiene en algún momento, con la música de los años noventas y de finales de los años ochentas, que si Charlie García, que si no sé, fobia, en fin, entonces parecía una propuesta muy atractiva comercialmente hablando, y ellos y bueno, además producida por Elsa Reyes, es decir, estamos hablando, no estamos hablando de una gran producción, no estamos hablando de una superproducción al final de cuentas, aunque fue distribuida por Cinepolis, habría que decirlo, estamos hablando de cualquier forma de una película relativamente pequeña, relativamente modesta, aún así ellos se lanzaron a la aventura, y no sé cómo nos hayan ido los números, es decir, qué pasa con esta, con una película que a lo mejor en otras circunstancias hubiera tenido, hubiera merecido mayor ruido, ¿no? Entonces, imagínate, si estamos hablando de un cine, de una película que ahorita te mencionaba, este es el año del descubrimiento, que es para mí una de las mejores películas de lo que he visto en el año, un documental con pantalla dividida, ¿no? viendo una cosa aquí y luego un testimonio acá, ¿no? De tres horas veinte minutos y que tú puedes parecer, híjole, que monserga, no, no, realmente es muy interesante, pero frente a esta propuesta, ¿no? Tan arriesgada, tenemos ahora una propuesta, vamos a decirlo así, más amistosa, comercialmente hablando, y que busca su espacio, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo están estas pequeñas películas en su categoría específica, una, un documental de esta naturaleza, el otro, una película de género, una especie de gramedy, entre comedia, melodrama, bien realizado en general, con un reparto, insisto, atractivo, ¿cómo están aprovechando o no aprovechando estos momentos? y, al final de cuentas, los propios productores y los distribuidores, los hacedores de estas películas, pues, tienen que correr esos riesgos? O sea, al final de cuentas, ellos, fíjate, yo diría, no se pueden tomar, o sea, no tienen la libertad de decir, como La Mujer Maravilla o Avengers o cualquiera de estas cosas, James Bond, pues, nos esperamos un año más, ¿no? No se pueden dar ese lujo, dices, es que si en un año más vuelven a normalidad, van a tener el mismo problema, a lo mejor peor, porque van a estar llenos de blockbusters, entonces, menos espacio van a tener para exhibir sus películas, entonces, es como, como un Catch-22, ¿no? O sea, si, 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 si lo hacen ahorita mal, si se esperan, peor, y qué tan redituable es al final de cuentas. Ahí, ahí, y fíjate, entre los datos, no venía preparado, pero otro de los 20 mil programas que tenemos en esta galería es enfocado en taquilla y concretamente el Club de los Idealistas hasta el último registro que tengo, que es cuando salió literalmente el top 10 de CanaCine, llegó a acumular 7 millones 800 mil pesos. Son números terribles, este, si fuera, por ejemplo, un documental mexicano de comunidades indígenas sonaría bastante bien, pero también aquí tenemos, hay tres factores, el primero, yo soy de los que no creen que el cine haya muerto, ni el streaming ni los videojuegos lo han matado, está entrando en una especie de periodo de hibernación y efectivamente entra en juego lo que tú estás mencionando, Ernesto, hay estudios que Warner le decidió entrar a las patadas y se puso como el ejemplo y se vio que no era tan conveniente tener un estreno. Tenet no era la película para abrir carteleras, por mucho que uno pueda ser un Nolan fan, pero necesitabas algo que fuera más atractivo. Tenet funciona como una película de blockbuster alternativo para el mamón que diga es que yo no veo este Mulan o Wonder Woman, yo quiero algo que mi cerebro lo estimule más. Ok, sí, mi chavo, tú no eres público principal, pero por ejemplo, el retraso de 007, la de James Bond, fue yo creo que el trancazo más fuerte precisamente porque eso te indica que ni siquiera algo que tiene un gran apil es una franquicia que ha venido en crecimiento con sus últimos lanzamientos. Sony sabe que es de lo que más le reditúa junto con las franquicias de Spider-Man y decidieron que ¿sabes qué? ahorita no la vamos a lanzar, estamos en coma. Hay otros estudios como por ejemplo NBC Universal que ellos literalmente para ellos no existió la pandemia, pero tampoco existió el 2020 porque no han sacado literalmente nada, entonces tienen afortunadamente donde rascarle. Disney es el caso más tragicómico dependiendo del lado de donde lo quiera ver uno porque el mayor número de ingresos que ellos generan es por los parques de diversiones y los comerciales son las películas, las series de televisión y el servicio de streaming. Están pasando por una reestructuración impresionante con despidos masivos que Dios santo no se le desea a nadie y precisamente dicen vamos a enfocarnos en la plataforma digital que eso era lo que les estaba generando aproximadamente entre un 12 y un 15% de sus ganancias totales. Obviamente una película te genera más dinero cuando la estrenas en salas de cine, no importa si es independiente, no importa si es el blockbuster, pero es un hecho que la sala de cine a pesar de que le tengas que dar tu mochada al estudio te va a generar mejores dividendos que cualquier otro formato. Entonces tenemos esa cuestión, hay quienes pueden hacerse la vista gorda como ya mencionamos algunos estudios, hay otros que están como que testeando las aguas y hay otros que han ahora sí que lanzado el modelo híbrido, películas como Billy Ted que por más fan que uno sea de la franquicia y se estrenó aquí en salas de cine pero si está en streaming no vas a perderte de mucho por verla en streaming a diferencia de otros formatos. Sin embargo aquí es la cuestión, si puedes mantenerte y tienes otra fuente de ingresos pues puedes considerar estar en coma. Ahorita Netflix y Prime Video y HBO en su momento también adquieren una buena cantidad de películas sabiendo que a final de cuentas no se iban a poder estrenar. Tenemos el primer caso creo que fue La Mala Educación para HBO que estaba planeada para cines. El caso más reciente es El Juicio de los Siete que creo que es Netflix quien lo adquirió. Pero tampoco son las grandes películas en el sentido de que son los grandes blockbusters tienen públicos muy determinados y por el otro lado antes de que pasemos contigo Ernesto y de que se me apague la voz tenemos casos de cineastas como el mismo Carlos Regadas que en su momento él mismo lo declaró el circuito festivalero gracias a que él por méritos propios ha logrado tener una reputación y tener una categoría independientemente si a mí no me gusta su cine se respeta su trabajo se ha sabido vender y él mencionaba a mí me convienen los festivales porque por derecho de exhibición porque la pasen un día me pagan 35 mil pesos 25 mil pesos dependiendo del tipo de festival que la proyecten dos días yo ya me hice de barro nada más por ir a dar y aparte me pagan los viáticos pero él es de las pocas personas que privilegiadamente pueden hacerlo y que bueno a final de cuentas para eso trabajó y tiene su reputación pero ese no es el caso de prácticamente todo el cine en general ahorita estábamos viendo nuevamente la revisión de la cartelera que tenemos aquí en México pues no tenemos prácticamente nada yo creo que el caso más cercano sería mano de obra y pues yo cuando lo fui a ver a sala de cine pues era la única persona de un complejo en el cual solo veíamos tres personas incluyendo la gerente y el proyeccionista recoge boletos y el que hacía literalmente todo lo demás por la situación en la que estamos y eso que ir al cine Jaime Rosales podrá decir y compartir artículos de que ir al cine en realidad es seguro si tomas las precauciones pero también está ese factor la persona común no tiene tanto presupuesto ahorita quiere guardarlo por prevención y segundo si quiero distraerme y quiero salir porque estoy ya obstaculizado pues yo no quiero ir a ver la película honestamente de nuevo orden para que me revele un México post apocalíptico yo quiero ver como Perros y Gatos 3 o Trolls 2 que es un caso interesante pero quiero ver algo que me distraiga no quiero ver de donde surge este episodio el cine independiente pero curiosamente no todo el cine independiente son las películas experimentales con doble pantalla este hablado en País Vasco que también ese es un malentendido porque ciertamente hay comedia romántica independiente que pues tristemente no se está viendo tampoco si bueno y películas también indies por ejemplo en la semana pasada de hecho pues para también para auto la autopromoción que no debe faltar así es por ejemplo ahí en el blog el título más reciente del que escribí es Maldición en el tercer piso Gear on the Third Floor una película de horror indie gringa que llegó al fin de semana y por ejemplo en este fin de semana también hay una una película en la se llama ¿Cómo salir de Búfalo? creo que también es una película independiente gringa entonces efectivamente o sea hay cierto cine de digamos de pequeñas distribuidoras que por lo menos desde Estados Unidos nos lo están mandando porque dicen bueno pues de lo perdido lo que aparezca ¿no? o sea en que en este momento pues lo que se pueda al finalmente obtener por esto pues ahora sí que bendito sea Dios ¿no? pero volvemos a lo mismo yo creo que el gran problema de de nuestro de la exhibición cinematográfica en este momento es pues que mientras no exista y es muy sencillo mientras no exista esa seguridad por más que bien dice Jaime ¿no? que hay mucha seguridad que se puede ir al cine y todo eso pues hay muchas personas que que todavía temen esa posibilidad del de la enfermedad en este inminente rebrote ¿no? que ya se está anunciando y que al final de cuentas lo paradójico o el espacio ese de oportunidad del que habíamos hablado al inicio del programa este espacio en el que aparentemente ahí era el lugar en donde las películas cualquier tipo de películas no necesariamente como tú dices una película española de 3 horas 20 minutos sino una pequeña película de horror indie interesante como esta de maldición del tercer piso o esta otra que dicen no la he visto todavía pero es interesante como salir de búfalo que también parece que es es valiosa una película modesta pero pero valiosa podrían alcanzar un público dispuesto a a correr el riesgo no me refiero a correr el riesgo de la enfermedad sino correr el riesgo de decir bueno no voy a ver la gran película de Hollywood que yo esperaba pero quiero ver esta pequeña película que a lo mejor me va a pasar me va a hacer pasar un buen rato durante hora y media o dos horas problemas que la gente de todos modos no está yendo exacto y bueno ahí es un un problema de pues de realidades y curiosamente algo que yo platicaba con familiares es que el tipo de conflicto que tenemos ahorita por la la crisis sanitaria que muchos bueno ya independientemente de si son este del maga y creen que esa cosa no sirve a pesar de que se les infecte el presidente y todo este pues la realidad es que ha afectado económicamente mucho y nuevamente aquí hay un factor muy importante y lo estamos viendo ahorita con el comparativo de las carteleras y tiene que ver también con el manejo del pago de derechos ojo porque aquí Cinemex estuvo manejando la gran promoción de que pudieras rentar tu sala de cine por una muy módica cantidad que después en Estados Unidos AMC les copió el modelo aquí y también lo estaban haciendo creo que por 150 dólares podías rentar la sala de cine para que tu familia viera la película en su estándar obviamente es mucho más cómodo pero ojo porque ahí también te manejaban una cuestión que vamos a ver ahorita con el manejo de cartelera de la competencia si tú quieres ver una película clásica por ejemplo aquí tenemos este Halloween o The Shining por mencionar dos de los próximos estrenos bueno estrenos porque no son películas sí reestrenos exactamente tú pagas menos derechos entonces si tú quieres ver un estreno en Estados Unidos te cobraban más aquí en México pues no lo estaban aplicando porque pues manejos económicos pero nuevamente viendo el nivel de películas que tenemos pues uno lo que va a buscar es el distractor yo creo que la película que en realidad podría ser la que nos ayudaría a saber exactamente dónde estamos es la de Free Guy porque es comedia con gran presupuesto con una persona conocida que tú sabes que te va a revelar no los secretos de la vida pero sí te va a revelar por lo menos un buen rato en comparación a que vamos a ver una película de zombies ¿por qué no? porque Estación Zombie 2 claro porque ver calles vacías y gente muriéndose en la calle es lo mejor que tenemos ahorita y curiosamente para los que no gustan o los que gustan películas de monitos este sería el momento ideal para que saliera una película de Superman al estilo de la de Christopher de la de Dick Donner en su momento que te ayude a sentirte buena onda no el Man of Steel que a muchos nos podrá gustar pero ahorita eso más bien te deprime que otro aspecto por la misma situación pero bueno el cine a final de cuentas ya vimos que el cine independiente pues el público no lo va a querer ver por otro aspecto Ernesto y ahí viene una pregunta al final de cuentas si tú tienes un catálogo tan amplio en casa pagando un solo servicio de streaming o incluso sin pagarlo si tienes claro video que usualmente si estás pagando Telmex lo tienes y ni cuenta te has dado este ¿qué tanto te puede llamar a ti la atención ir a ver una película en salas de cine con un costo extra por más barato que sea cuando ya tienes en tu casa un catálogo disponible que pues antes nosotros tenemos que ir al videoclub en los tiempos ancestrales y arriesgarte también pero ahorita ya lo tienes en un servicio que queramos o no pues puede ser muy barato ¿no? entonces el streaming y esto es una mención al programa anterior donde decíamos que no el streaming no mató a la estrella de cine pero ¿qué tanto está afectando precisamente en el sentido de seguridad a las personas? porque pues también ahí tienes un catálogo en el cual vas a seleccionar mucho más que las que te gusta que haya 10 películas en carteleras disponible ¿qué tanto está pegando esto Ernesto? sí claro y habría que habría que revisar los números pero incluso si tú piensas en hacia dónde se puede ir este modelo ¿qué es lo que qué es lo que pasa con con Disney ¿no? Disney sacó Mulan creo que Soul ¿no? va a tener un una un camino similar ¿no? creo que aparentemente va a ser modelo híbrido este sí va a ser modelo híbrido exactamente entonces dices tú bueno pues vas a pagar eso por tener la película en en tu casa te va a costar a lo mejor más y lo que tú quieras pero aquí el el peligro tal vez en cuanto al al futuro cercano es si el espectador los espectadores nos vamos a acostumbrar ya definitivamente a este modelo es decir ¿qué es lo que haría yo para o sea ¿qué tendría que estrenarse para que alguna gente ya vamos a suponer que dentro de aquí de un año vamos a suponer que ya todas las vacunas que ya existe la vacuna ya la gente se vacunó en fin vamos a suponer que todo está perfectamente ¿no? y que somos en un mundo de teletubbies todo perfecto entonces que ya de alguna manera la pandemia está relativamente controlada y ya es como una influencia más que tarde que temprano pues aparece en ciertos periodos en el año ¿no? y que ya no hay tanto problema pero muchas de las personas dirían bueno ¿y qué tal si me quedo en la casa? ¿no? ¿qué tal si las propias compañías dicen hombre ¿por qué no ofrecemos un sistema híbrido para estos estrenos? ¿o qué tal si acabamos con definitivamente o con las ventanas de exhibición y si las metemos durante un mes estas películas en las salas de cine pero a la tercera o cuarta semana pues ya la puedes ver en HBO Go la puedes ver en Prime Video la puedes ver en Netflix o la puedes ver en Disney Plus o en o en otros en otros o en otras plataformas es decir aquí lo que está en el futuro es qué tanto va a cambiar qué tanto los espectadores nos vamos a acostumbrar a esto y qué tanto las mismas empresas pueden estar tentadas a pues a meterse estos caminos que yo en lo particular así desde lejos sin estar involucrado por supuesto en este negocio multimillonario diría que efectivamente es peligroso porque las ganancias como bien tú lo acabas de decir están en gran medida en la exhibición cinematográfica entonces digamos el acostumbrarse a este tipo de exhibición tal vez en las en el cine pequeño independiente pueda llegar a ser redituable tal vez habría que estudiarlo pero en el otro modelo eso me queda claro que es imposible el modelo quiero decir del blockbuster o de las de los grandes estudios y una pequeña corrección que me quiero hacer a mí mismo revisando datos tienen la rata en el mismo episodio me corrijo a mí mismo Parma es el que quedó en coma en el sentido de que no existe el 2020 y se va a brincar porque Universal lanzó y fue el primer experimento y ellos lograron hacer algo que va muy cercano a lo que tú mencionas Ernesto cuando sacaron Trolls 2 en Estados Unidos salió únicamente en servicios de streaming fue súper promocionada diciendo hicimos 100 millones de dólares el modelo digital va bien se pelearon con AMC AMC les dijo pues no vamos a estrenar tus películas llegaron a una negociación porque recordemos que las ventanas de exhibición en cine en Estados Unidos y también en México porque copiamos los modelos y los copiamos mala parte eran de aproximadamente tres meses entonces tu película no podía estrenarse en ninguna otra ventana de exhibición entiéndase por esto las películas que puedes ver en los servicios de vuelo en plataformas primero que haya HBO y después que haya las plataformas particulares por esta razón por ejemplo una película de Disney Fox que es la de los nuevos mutantes se va a ver primero en la plataforma de HBO antes de que llegue al mismo servicio de Hulu o de Disney Plus por ese mismo tipo de acuerdos pero bueno el punto es que se estuvieron peleando que si era conveniente o no Disney le entró los catorrazos con Mulan Mulan fue un fracaso que no hizo más de 20 millones la gente se suscribió más al servicio de Disney Plus para ver Hamilton ahí fue el megapico y para ver Mulan pues le fue mal en China le fue terrible fue una película que no era para este año también y no era para este momento pero ahí Universal fue quien salió Ganon con ese caso logró empezar a hacer las negociaciones precisamente para que para que se acortara la ventana y yo pudiera tener ese tipo de estrenos híbridos yo como compañía presento mi siguiente Rápidos y Furiosos esta película va a estar aproximadamente tres semanas en la cartelera estadounidense y de ahí yo ya puedo tenerla en mi propio servicio a un precio premium o sea no serían 30 dólares serían 50 dólares por inventar una cantidad y como me va pasando el tiempo podría bajar el precio pero eso es curiosamente un modelo que primero fue producto de una muy buena negociación en la cual tengo que hacer que la persona que me está promocionando mi película porque recordemos que curiosamente las películas cuando se estrenan en cartelera por eso tienen todos los espectaculares porque quieres que la gente vaya a verlas y eso si fue un gran estreno en cine la gente es más probable que la vaya a ver después en servicio de streaming entonces nuevamente vemos cómo están integradas todas estas ventanas de exhibición y pues probablemente se acerque más a eso si tienes una buena pantalla si tienes un muy buen sonido pues a final de cuentas dices pues igual me espero la pago premium o me espero un año en lo que sigo viendo los grandes estrenos que tengo en Netflix en Prime en cualquier otro servicio pero pues yo creo que por lo menos en un año o dos años pues estamos viendo cómo se va dividiendo eso también veremos ganar la academia porque ya ves que nuevamente se han cambiado desde fechas desde criterios y recordemos que era una de las grandes limitantes que ellos también ponían las ventanas de exhibición que Netflix aquí viene otro tema que tal vez valdría la pena discutir a futuro y yo creo que con esto ya vamos cerrando programa este Ernesto curiosamente los servicios de streaming son los que están comprando salas de cine para exhibirse sus películas y que entraran dentro de estas categorías para poder competir los premios y legitimizarse uso las comillas porque en realidad no tendrían que legitimitarse ya a estas alturas hay producciones de streaming más caras que producciones que van para salas de cine pero vamos a llegar a un punto en el cual creo que fue la Metro Golden Major o no o fue Paramount contra Estados Unidos si no me falla la memoria si no me corrijo después en el cual en Estados Unidos los cines los estudios perdón tenían sus salas de cine para exhibir y si tú eras un estudio de Warner Brothers no podías mostrar una película de Paramount legalmente se tuvo que meter una mega demanda creo que fue 1946 el caso si no me falla la memoria y fue la cuestión para que tu película de United Artists por ejemplo de James Bond se pudiera exhibir en cualquier sala de cine curiosamente parece que también llevamos en retroceso por dos factores porque los cines se están quebrando AMC ya lanzó a vender acciones con la advertencia de que igual no nos recuperamos ahí Cinemex podría comprar recordemos este que este de Cinemark en Estados Unidos Cinépolis compró un buen número de acciones pues si alguien tiene dinero para aprovecharlo podría llegar a ese punto o Disney que es el que se ha estado especulando que Disney podría comprar AMC al final de cuentas porque tendría otra ventana de venta y ellos tienen si disminuido sus ingresos pero al final de cuentas pues tienen ingresos de otros lados y tienen un ahorradito que podrían utilizar pero bueno un último punto para cerrar en esto pues no efectivamente el mundo el mundo de los negocios del cine al final de cuentas la industria como tal sigue estando un poquito en en este detente de saber que es lo que está sucediendo pero si al final de cuentas ya están viéndose yo no diría que la luz al final del túnel porque la luz al final del túnel a lo mejor puede ser el tren que viene a investir pero si ciertos ciertos caminos que yo creo que están señalando rumbos yo creo que si hay estas posibilidades de transformación del negocio como tal no del cine como arte aunque también es otra discusión que a lo mejor tendríamos que tomar en otro momento ¿qué pasaría qué pasa con el lenguaje cinematográfico cuando el cineasta sabe que su película va a estar siendo vista en una pantalla chica ¿qué pasa digamos David Lean sabía que iba a ver que Lawrence de Arabia se iba a ver en unas pantallas descomunales entonces ¿qué va a pasar ahora el cineasta que quiere hacer cine épico si sabe que su película se va a ver en un ¿cómo se llama? en un teléfono chino como este que tengo las manos como Nolan quiso que viera un tenet entonces bueno pero ese es otro tema al final de cuentas es la transformación del negocio como tal yo creo que si hay visos de que hay ciertos caminos por el que se puede ir por el que el negocio va a ir avanzando y creo que ese es uno de los que tú señalabas que por un lado este modelo híbrido con ventanas muy reducidas yo siento que va a ser el modelo dominante de aquí en un futuro cercano porque yo siento que esa es la oportunidad que tienen las compañías las plataformas para obtener como tú dices esta legitimación tener estas salas de cine tener estos estrenos en casa ganar premios esto va a pasar hay que vigilar que va a pasar sobre todo en Estados Unidos pues por supuesto en el año que entra cuando se empiezan a repartir todos los los premios cuántos de esos premios van a ser a compañías que han tomado este camino y yo creo que ese puede ser el gran cambio a mediano plazo de la industria cinematográfica en el caso del negocio en el caso del negocio yo creo que hasta ahí podríamos ver que si se vislumbran terrenos yo creo que distintos pero cada día creo que el foco se va haciendo más agudo y vamos viendo con mayor claridad el el posible futuro desafortunadamente la ventaja que tenemos con el internet y con estos medios es que eventualmente podrán revisar en un año en dos años regresar a este programa y decir qué tan qué tan cercanos estuvimos tal vez con las predicciones si vieron que le atinamos entren al Patreon en patreon.com diagonal 10 martínez y en patreon.com diagonal chorros y palomitas si vieron que no le atinamos si estuvimos muy lejanos entren al Patreon también porque necesitamos más investigación y contratar algunos pasantes entonces la ventaja y desventaja porque yo también ahí estaba revisando precisamente algunas y parte de eso surgió este programa algunos de los comentarios que yo hace al principio de la pandemia y no era el único por ejemplo en Court Killers me dio risas se me olvida el nombre pero es un analista de Forbes que hizo la misma pregunta por qué los independientes en Estados Unidos no están aprovechando para tener mayor difusión y pues en el mismo programa después él también se respondió como nos estamos respondiendo ahorita porque las situaciones de mercado de entrada no son favorables y segundo porque estamos hablando de un nicho que necesita la tienda ancla piensen en un centro comercial que esa es la otra cuestión los centros comerciales vivimos por un periodo de expansión y tanto eso como salas de cines va por lo menos una contracción del 30% porque teníamos más de los que necesitábamos igual con los complejos de las salas de cine pero en un centro comercial tú necesitas una tienda que te atraiga que usualmente es un cine que usualmente es este por ejemplo un Walmart una tienda este grande y en el momento en el que estás matando el cine este pues la gente ya únicamente va literalmente por lo básico para comer este y más ahorita si regresamos a las alertas rojas pero bueno este ya veremos curiosamente esto se está respondiendo poco a poco pero sin embargo en caso de que la gente quiera saber más este Ernesto tú nos mencionabas un par de textos ¿no? así es bueno está ahí como siempre las colaboraciones ahí en la revista Letras Libres cada 15 días por ahí me pueden leer y y por supuesto en en el blog en Patreon ahí donde en su blog de confianza este amiguitos por favor porque pues tengo que comer tengo que corretear la chuleta así que ahí les encargo que que se suelten con la marmaja exactamente ahí lo tienen y yo les voy a presentar otra opción este recuerden que si quieren apoyar el programa Churros y Palomitas desde luego tenemos el Patreon y se los agradecemos ahí tenemos un montón de contenido este principalmente en audio y en video les voy a un proyecto que híjole no lo quiero quemar no no lo voy a quemar pero en formato de audio les va a llegar algo que ya tengo varios guiones este trabajados este pero básicamente si de repente no sabían mucho de la historia del cine este les vamos a dar unas cuantas clasecitas que no van a aprender en la academia por allá esperamos que pronto ya pueda este lanzarlo pues entrar al Patreon hay un montón de cosas ojo porque ese proyecto no va a salir al público a diferencia de la mayoría de las cosas que si libero eventualmente este va a ser otro Patreon exclusive y si no tienen dinero para apoyar recuerden que tenemos en la misma página la guía para que nos apoyen si ustedes tienen una cuenta de Amazon Prime Video saquen una cuenta de Twitch Twitch es la plataforma en la cual se transmite esto primero este en video después desde luego les llega primero tanto a los que están suscritos como con Ernesto como conmigo y después ya se libera absolutamente para todo mundo pero si tienen una cuenta de Prime Video aquí están en cinco sencillos pasos pueden suscribirse a ustedes no les cuesta nada y literalmente hacen redistribución de la riqueza que significa con el simple hecho de que se suscriban al canal de Twitch de Churros y Palomitas este en la opción de suscribirte con tu cuenta de Prime Video le quitan un par de dolaritos a Jeff Bezos y se la dan al señor que están hablándoles en este momento y precisamente gente que nos ha apoyado en eso muchas gracias a Dan Wookie LF Macías Crónicas del Espanto GIF 01 que nos está acompañando también en la transmisión en vivo Juan Espíritu y el buen Marcador 00 ellos literalmente aprendieron no están gastando nada y están apoyando este tipo de contenidos y bueno con esto creo que nos estamos despidiendo todos gracias por acompañarnos en este programa ya sé que lo estén disfrutando en la versión de audio o en la versión de video y desde luego Ernesto muchas gracias que gustazo volver a platicar ahora sí ya más con calma y que sea yo creo que el próximo programa con menos tiempo de digamos de de diferencia que no va a ser cuando ya haya una o algo por el estilo exactamente si no el siguiente programa va a ser cuando termine la pandemia no y bueno vámonos la bruja la persona la bruja la bruja la bruja la bruja la bruja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.